Terribles noticias para Enrique Ponce por Paloma Cuevas y Luis Miguel. Matrimonio a la vista. Atención porque medios internacionales del continente americano están filtrando la noticia inesperada de que Paloma Cuevas ha encontrado el amor en Luis Miguel y este le habría regalado un anillo de compromiso. 2023 no solo marcará el regreso de Luis Miguel a los escenarios sino que también será el año en el que veremos sentar la cabeza. Lo haría con quien fuera a la que él llamaba comadre y expareja del torero Enrique Ponce. Estamos hablando de la persona que veis en pantalla Paloma Cuevas con quien inició un romance hace algunos meses. ¿De dónde sale esta información? Bueno, un periodista mexicano de un programa de corazón de los más conocidos, periodista bastante polémico, ha sido quien ha hecho detonar la bomba de la que ya conocíamos rumores pero no lo dábamos por hecho porque ellos decían que eran simplemente amigos. Esta persona que veis aquí se llama Gustavo Adolfo Infante, presenta un programa, allí lo llaman de espectáculos, aunque es prensa del corazón. De primera mano se llama, conocido aquí en YouTube por muchos canales, como de segunda mano y es que este periodista cuenta con una legión de haters bastante importante. Para que os hagáis una idea sería como un Jorge Javier Vázquez pero venido a más. De hecho hace poco protagonizó una polémica en la que amenazó a una de sus compañeras periodistas colaboradoras en sacarla de la cadena, que la despidiesen. Eso le llevó a una bronca de los jefes y a tener que pedir perdón públicamente. Está siendo noticia porque además ahora coinciden y hay como una especie... está todo muy frío, ¿no? El caso es que este periodista ha asegurado que el Sol de México ha entregado ya un anillo de compromiso a Paloma Cuevas, una noticia de última hora de la que sólo hemos podido conocer estos datos de su boca, que planea unirse en matrimonio con Paloma Cuevas en el año 2023 y que se realizarán dos bodas, una en España y otra en México. Yo creo que es un tema bastante fuerte. Habrá que conocer ahora la reacción de Enrique Ponce a todo esto porque sin duda yo creo que va a marcar un antes y un después en cómo vemos a Paloma Cuevas porque ella lo había estado negando durante todo este tiempo, pero finalmente, bueno, pues ha podido el amor. Así que les deseamos en principio lo mejor y a ver qué es lo que pasa.